Estamos en la línea telefónica a la diputada federal y exalcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez, que le agradecemos mucho que nos haya aceptado esta llamada. Bárbara, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a todo el auditorio. Oye, para preguntarte, Bárbara, ¿cómo estás viendo el tema de la inseguridad en León y del auge de las ejecuciones, combinado todo con una circunstancia que hoy son una franca reproduce de que la Mesa de Seguridad Ciudadana tiene esta característica donde su presidenta es contratista al mismo tiempo del gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad? Bueno, primero comentar que es preocupante lo que está pasando en la ciudad de León, Guanajuato, en todo el estado. Vemos con tristeza y con preocupación que un estado y un municipio que siempre pues era, había sido seguro, en el que teníamos pocos incidentes. Realmente era raro algún incidente de delincuencia organizada. Hoy se está dando, vemos una total descoordinación, lo he dicho, vemos delincuencia organizada y autoridades desorganizadas. Y bueno, pues ahorita con el tema de lo que es la Mesa Ciudadana. Nosotros en mi administración creímos que podría ser un buen coadyuvante para atender este tema que es tan delicado. La seguridad es la razón de ser del estado y pues es un tema que se tiene que atender porque si no podemos resolver el tema de la inseguridad, mucho menos cumplir con las demás funciones. Igual que el Observatorio Ciudadano, como en su momento lo dijimos, estamos abiertos al escrutinio, queremos trabajar de la mano, pero que sea realmente ciudadano, que realmente las personas que integren este tipo de organismos vayan con una preparación, puedan realmente ser consejeros, que aconsejen, que apoyen y sobre todo que puedan aportar con la imparcialidad que se requiere de estos organismos para que realmente pues podamos tener resultados. Hoy vemos con tristeza que esta famosa mesa que se anunció con bombo y platillo, pues la preside una persona que ha trabajado por muchos años con los panistas, que hoy nos damos cuenta por tu medio que ha recibido tantos millones de pesos y pues con ello realmente no podemos tener la certeza de que el trabajo que estén haciendo sea un trabajo completamente imparcial, se convierten en jueces y parte y lo más grave es que ella esté de alguna forma apoyando lo que ha hecho la seguridad en el estado y en el municipio. Cuando vemos en el caso de León, Guanajuato, que a nueve meses de la administración no se ha aprobado el plan de seguridad. Entonces, pues mucho menos habrá una estrategia. No hay plan, entonces tampoco hay estrategia. Y ella decir que las cosas van bien cuando todos los días vemos ejecutados en nuestra ciudad, en las principales avenidas, a la luz del día, en lugares que son privados, centros comerciales, estamos viendo lo que nunca nos imaginamos en esta ciudad. Bárbara, ¿tú les dejaste la seguridad así o tú la dejaste en mejores circunstancias? Han dicho que estaba desmantelada la policía. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, es un tema, en la seguridad hay que trabajar todos los días. Yo recibí una corporación de mil quinientos elementos de los que por la ley Calderón tuve que hacer una depuración. Nosotros tuvimos que depurar a más de seiscientos elementos. Vivimos momentos muy difíciles. Sin embargo, esto nunca lo hicimos ver a la luz pública, lo que estaba pasando en la corporación, porque hoy escuchar a un alcalde y a un gobernador que dicen que la seguridad está mal, que no hay elementos materiales, que no hay patrullas, que es un desorden y que también los elementos tienen la autoestima en el suelo, pues esto hace un llamado a la delincuencia a decir aquí hay tierra fértil, estamos muy mal en materia de seguridad y creo que yo jamás vi un mensaje de ese nivel. Nos dedicamos a trabajar en la corporación. Nosotros entregamos más de mil quinientos elementos ya con todos sus exámenes de control de confianza aprobados. Trabajamos porque la corporación tuviera incentivos, les incrementamos el sueldo. Trabajamos en la raíz del problema que fue, ustedes saben, atender el pandillerismo, las adicciones, llevar el gobierno a las zonas donde se necesitaban con las plazas de la ciudadanía. Nosotros trabajamos en el origen, pero también en fortalecer a la fuerza y dejamos más de mil quinientos elementos, dejamos una academia de seguridad de la corporación como nunca se había tenido con un gran profesionalismo. Nosotros no contratamos a personas que no tenían la capacidad. Sí, te escucho, te estoy escuchando. Sí, nosotros trabajamos en ese tema y bueno, creo que siempre hay que seguir aportando y trabajando y no podemos echar culpas a nadie. ¿Tú le darías vuelta a la página y estarías dispuesta a reunirte con Miguel Márquez? ¿Cómo, perdón? ¿Estarías dispuesta a reunirte con Miguel Márquez y con Héctor López Santillana para trabajar desde el Congreso Federal en el tema de la seguridad en León y en Guanajuato? Claro que sí. Eso fue mi ofrecimiento con el alcalde desde el primer día que entró. Que lo dije al propio gobernador que estaba en otra trinchera y que desde ahí iba a seguir trabajando por León y por los guanajuatenses. Se los dije en materia de recursos públicos que yo iba a seguir trabajando. Ya teníamos un equipo muy bien conformado que tenía la experiencia y los proyectos para bajar recursos en materia de seguridad. Lo que siempre dije, la coordinación es fundamental. No podemos trabajar en forma aislada. No pueden dejar a León como me dejaron a mí sola en mi administración. Si no hubiera sido por la ayuda de la federación, pues esto hubiera cobrado niveles peores. Sin embargo, tuvimos un gran apoyo del Ejército, la Policía Federal. Y de esa forma, y trabajando, como lo dije, con operativos, atendiendo las colonias más conflictivas, pudimos llevar la situación con niveles incluso más bajos que la propia administración anterior de Ricardo Sheff. Nosotros contratamos personas que capacitaban a nuestros policías ya con una visión diferente, pensando en que venían los juicios orales y que la policía también es un elemento fundamental para ahorita la persecución del delito, la investigación. Desde ahí empezamos ya a prepararlos. No contratamos a personas, como por ejemplo hubo una empresa por ahí que tenía a Ricardo Sheffield de Mayra Enríquez. Imagínense, ella era quien estaba dando a través de prestanombres la capacitación a la academia. Buscamos profesionales, como fueron universidades de prestigio. Y creo que entregamos una corporación bien, de buen nivel, preparados. Entregamos muchísimas patrullas, motocicletas. Y trabajamos mucho en fortalecer el estado de fuerza. Y bueno, pues hoy lo que estamos viviendo es una falta de descoordinación, más bien una gran descoordinación de las diferentes autoridades que tienen que ver con la seguridad. Y bueno, pues no hay un plan de seguridad, entonces no hay una estrategia. Una mesa de seguridad en la que la presidenta no condena los hechos que están pasando en Guanajuato. Y dice que van bien, que están trabajando. Pues si nos damos cuenta que está recibiendo contratos por parte de la Secretaría de Seguridad, pues con eso le quita toda la objetividad. Bárbara, te agradezco mucho que hayas aceptado este diálogo. Seguimos en comunicación, ¿te parece? Seguimos en comunicación, ¿te parece? Estoy a tus órdenes. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, gracias. Bueno.